Este es Carlos Fabra, es uno de los que usó de mí y de muchos compañeros míos de la residencia y además es uno de los que, bueno, es el que mató al niño gitano en la masiva del COI y también Carlos, esta es una Carlos Fabra, conjuntamente con Benal Apetit fueron los que mataron a las niñas, cuando las reventaron, a las niñas en el bar hispano, a las niñas gitanas Este es Benal Apetit, también ha abusado de mí y de muchos compañeros y es como dicho antes, conjuntamente con Carlos Fabra, los dos quienes matan a las niñas gitanas Este ha estado presente tanto en la residencia como en la masiva del COI, como en el bar de España Ha estado presente en todos los asesinatos, en todas las violaciones, en todos los actos que han estado haciendo tanto este como todos Este es Manuel Cortijero, uno de los que también estuvo, ha estado en todos los sitios, también ha abusado de niños y este es Carlos Fabra, que es el que he dicho antes, que mató a los niños, al niño gitano, a una de las niñas ha abusado de mí y de muchos de mis compañeros, prácticamente de todos es el que más me acuerdo porque es el que más daño me ha hecho Esta de aquí es Maribel, también ha estado aquí y venía siempre con Mateo y además era la mujer de Cisco, que conjuntamente esta mujer con otra que se llamaba María José y una otra mujer que se llamaba Baisol estuvieron en todos los sitios donde han abusado de nosotros y había asesinatos y venían siempre nuevamente con Mateo y con Cisco unas veces vinieron con Mateo, otras veces con Cisco incluso acompañaban a Mateo cuando venían a buscar más a mí y a mis hermanos en mi casa Este es Daniel Payaso, él es uno de los más jóvenes de los que había allí y era una de las personas que siempre venía con pistola siempre estaba amenazando con la pistola y es el, digamos, el que más me, uno de los que me recuerda por, porque eran más joven y también porque era de los, uno de los que más nos hacía tomar cocaína era de los que continuamente nos hacía tomar cocaína Este es Yusipe Farina antiguo presidente de Mila era, no es, era el dueño de la masía donde ocurrió lo del niño que traía la masía Mandelcoi y normalmente ha abusado de muchos niños era de los que normalmente nos apuntaban con pistola y donde, digamos, aparte de Benicarlo donde lo he visto más es donde está la falla Benicarlo donde está el cortijo lo he visto muchas veces con el manuelo del cortijo con el antiguo juez de paz de Benicarlo que se llamaba Salva y con un hombre que no, no sé más que se llamaba Paco y que lo he visto en Benicarlo en, por, por el pario de Benicarlo en un lugar que se llama el Centro Ramonés me gusta allí un par de ocasiones y nuevamente venía, venía con él Bueno, este se llama Carlos Yacou Estuvo en el bar España también y también abusó de algunos de los niños Bueno, esta, esta era la estrella que estaba pintada en el suelo el día que mataron al niño en la masía Mandelcoi Bueno, realmente estaba así pero yo lo he puesto así para sentirme mejor Aquí, como os pude ver, estaba Carlos Faga Aquí el niño, el niño gitano Luego, aquí estaba Rodolfo, el fotógrafo que estuvo todo y todo constantemente grabando Luego, aquí a su lado estaba también Payaso También estaba Sisko Bueno, Sofía, la jueza Su secretaria de la Ciencia También, como se puede ver, aquí estaban están todos los que estuvieron ese día Estuvo Rodolfo grabando todo el rato lo que pasaba También alrededor, bueno, no lo he puesto pero alrededor había un círculo de velas negras y aquí es donde estaba el niño cuando lo dispararon Yo estaba, bueno, yo estaba más o menos por aquí Luego, Alberto estaba por aquí cerca Luego también estaba, pues, Esbenya También estaba, pues, había también más niños como, por ejemplo, María Jesús José Manuel También estaban, pues, por ejemplo Tamara Llaida Estaban aquí También había niños en el domingo Maite Paco O sea, mi hermano Mi hermano también está por aquí Está aquí O sea, lo habíamos... Estábamos la mayoría de niños de todos los niños de la residencia ¿Cuáles eran las personas que estaban presentes ese día que no estaban en la cita? Este hombre es el que es el Fabra el que se puso... O sea, este es el queromator ¿El del centro? Sí Porque se puso la tónica esa negra con la cruz desempestida y fue el que le pegó los dos tiros al niño y luego pegó un tiro más al techo Luego salió fuera y pegó... Sí, fueron dos o tres tiros más Estaban presentes también estos personajes Para que te lo enseñe Sí ¿Esto? Sí, este es Josepe Farina También estaba Sí, Josepe Farina ¿Qué es el tía? Él era uno de los que nos iban colocando nosotros y luego se colocaron en el sitio O sea, era... Digamos que estaban como... Como cualquiera de los demás mayores O sea, estaba allí... Estaba colocado también en el círculo También... También... ¿Me puedes decir si de Hernán Petit también estaba? Sí, este es de Hernán Petit También estaba ¿Presente el día de...? Presente el día de... El día que me va a tener al niño ¿Qué estaba...? Estaba... Estaba como... Como igual que... Igual que Farina O sea, estaba allí Estuvo presente O sea, en el círculo que estaban los mayores Bien... Este es Daniel Payaso Daniel Payaso Que también estaba allí Igual que Farina Y que... Y que... Bernadé La Petit Que también estaba en el círculo de los mayores ¿Aquí he visto que te enseño? ¿Me puedes señalizar qué personas había también presentes? Aparte de... Que ya hemos dicho Bueno, estaba Fabra Y... Manuel Cortijero Manuel Cortijero Que también estaba como esta En el círculo ¿Qué tal? Bueno, aparte de esas personas Eh... No sé ¿Había alguien más como... Presentes en esos sitios? ¿Cómo? Bueno, sí Esta... Esta es la mujer de... De Mateo Bien Esta mujer de aquí Que está en el círculo de la cara Sí Que también estaba allí presente O sea, estaba como también Como entre todos los mayores O sea, dentro... En el círculo de los mayores Sí También estaba presente El asesinato y también de la... Y también... Él también estaba en los sitios En el lugar de España Sí, sí En el lugar de España también estaba este señor En el lugar de España Sí, también estaba este Este señor también estaba Sí En el lugar de España También... También estaba abusando de niños Aunque este no estaba en... En el lugar del crimen O sea, en el lugar donde mataron al niño Este no estaba Pero donde mataron a las dos niñas Sí que estaba ¿Dónde mataron a las dos niñas? Sí, en el lugar de España sí que estaba Él iba habitualmente allí a abusar Sí, al menos las veces que se han llevado allí en el estado ¿Ella se llama...? Bueno, ¿cómo pone X? No lo sé Ahí lo pone Sí, no se me lo pone Carlos Yacou Carlos Yacou Carlos Yacou También estaba presente Ah Mira, ahora ya Las fotos no todas ya Porque... Se ve un poco... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.